La mañana, el próximo sábado 19 de noviembre, el Guaviare va a tener la palabra, como es el lema de estos diálogos regionales vinculantes que viene realizando el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, y para este ejercicio de manera regional se ha designado una figura que se ha llamado como los padrinos. En el caso del departamento del Guaviare, será el ministro de Ciencia, Arturo Luna Tapia, quien va a estar encargado de liderar esta jornada que se ha venido preparando desde diferentes sectores y que por supuesto nos tiene con la expectativa a todo el departamento del Guaviare. A esta hora vamos a saludar al señor ministro de Ciencia, Arturo Luna Tapia. Señor ministro, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de mostrarle, por presentar a los radioescuchas, lo que queremos hacer con estos diálogos. Pues comencemos justamente hablando de eso, ministro. Para el próximo sábado, ¿qué se tiene previsto? ¿Cuál va a ser esa dinámica o esa metodología? Bueno, este sábado vamos a convocar a todas las personas de la Amazonía Oriental del departamento del Guaviare que por favor asistan a las instalaciones del SENA en San José del Guaviare a partir de las 8 de la mañana. Allá lo que vamos a hacer es primero una plenaria donde vamos a conversar con la gente, presentarles qué es lo que queremos hacer, cómo se van a organizar las mesas. Luego, las personas se van a organizar por cada una de las mesas temáticas que se van a organizar en ordenamiento territorial y paz total, seguridad humana, justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación energética, entre otras y también algunas mesas poblacionales alrededor de las comunidades indígenas, de las mujeres y demás. Este trabajo que se va a hacer ese día, ¿tiene una articulación previa, ministro? Porque sabemos que obviamente se necesita una coordinación con esos facilitadores que van a estar acompañando la jornada. Sí, ya hemos estado trabajando ya hace varias semanas en organizar este espacio, vamos a estar articulados con entidades como el SENA, con algunas entidades del orden del gobierno local. Y hemos estado también en conversación con algunos grupos sociales que también nos están acompañando en este proceso y apoyando en la difusión de la información de los diálogos. Aquí lo que queremos es escuchar a la gente, que la gente vaya a trabajar con nosotros en las mesas, que muestre sus preocupaciones, pero que también presente sus propuestas. Aquí lo que queremos es construir un plan nacional de desarrollo entre todos. Y algo que sí voy a resaltar es que esta es la primera vez que un gobierno nacional, esta vez el gobierno de Italia, convoca a la gente a construir un plan nacional de desarrollo. Esto no se había visto antes. Así que también esta es una oportunidad para que la gente se exprese, exprese lo que siente, exprese lo que quiere y lo que espera de nuestro gobierno. Exacto. Usted lo ha dicho, ministro. Esto no se había tenido, digamos, esta oportunidad de contar o de hacer parte de ese plan nacional de desarrollo de un gobierno. No se había tenido esa oportunidad. ¿De dónde sale esta idea de escuchar, de venir a los territorios y de conocer esas problemáticas de primera mano? Bueno, alguna vez un presidente de Estado Petro dijo que se gobierna escuchando, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Escuchar a la gente sin distinción de credo, de etnia, de sexo, de clase social. Aquí lo que queremos es escuchar a todos porque nosotros queremos construir o estamos construyendo un gobierno basado en el diálogo. Y usted también, por eso resalto, esta es la oportunidad que tienen muchas personas de que los escuchemos. Que, por favor, asistan, digan qué es lo que esperan de nosotros, qué propuestas tienen, cuáles son sus preocupaciones, porque esto nos va a permitir construir este plan nacional de desarrollo, y hay que destacar que este plan nacional de desarrollo tiene fuerza del ELT. Así que vamos a construir un plan de desarrollo sólido, donde se tengan en cuenta esas necesidades de las regiones, pero también de su propuesta. Y además hay que destacar que este diálogo hace parte de los 51 diálogos que estamos desarrollando a nivel nacional, que lo que busca es escuchar a la gente, escuchar a las regiones, que son más de 1.122 municipios los que están participando en este proceso, y los municipios de San José de Guayara y toda la marzonía oriental están invitados a participar en este diálogo en San José el 19 de noviembre, el sábado, a partir de las 8 de la mañana. Ministro, con los muy buenos días. En este caso se habla de que hay precisamente un link para escribirse. Muchas de las personas tienen dudas, y además de eso hay personas del campo rural, de zonas muy apartadas, de Miraflores, de la gente del Retorno, de Calamar, que no se han podido escribir y tienen miedo de no participar. Quieren participar, pero no saben cómo hacerlo, y hasta qué fecha se puede dar este link, o hasta qué fecha pueden ellos vincularse. Las personas que por una u otra razón no pueden entrar al link, ¿ellas también pueden participar? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, que no se preocupen si no se han podido inscribir por el link que tenemos en la página web de MinCiencia o en la página web de TNP. Pueden acercarse el sábado temprano, desde las 8 de la mañana, incluso si quieren un poquito antes, y se pueden inscribir allá, allá mismo en el SENA de San José de Guayara. Allá vamos a tener varias personas que nos están apoyando, que estarán realizando el proceso de inscripción presencial allá. Así que no se preocupen, por favor, acérquense a las instalaciones del SENA, que allá nosotros vamos a recoger sus datos y hacer todo el proceso de inscripción con ustedes. Bien. Entonces van a poder hacerlo ese mismo día. No tienen, digamos, que angustiarse, porque sí estaban bastante preocupados, ministro, y nos decían, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a quedar por fuera. En esta ocasión, ministro, ¿cuál va a ser esa, digamos, el plan o el orden del día? ¿Van a tener una inauguración oficial, un saludo protocolario, y después cómo va a ser esa jornada de trabajo? Vamos a tener una sección oficial, una plenaria con todas las personas que asistan. Vamos a hacer unos saludos protocolarios y vamos a explicarle a las personas cómo, en qué consiste cada una de las mesas, y de allí se va a trabajar con las mesas. La persona va a tener refrigerio y también va a tener algo de almuerzo, así que no se preocupen por eso. Y luego, del trabajo de las mesas, antes de finalizar la jornada, vamos a tener una plenaria donde vamos a compartir las conclusiones de cada una de las mesas. La idea es que un representante por cada una de las mesas nos presente las conclusiones a las que llegaron en su mesa, y así todas las personas puedan estar al tanto de todo lo que se trabajó en las mesas, en todas las mesas que se conformaron durante el diálogo. Muy bien, entonces esto va a ser el próximo sábado 19 de noviembre en San José del Guaviare. La sede es el barrio El Modelo, en el Sena de San José del Guaviare. La entrada entonces va a estar abierta, para que toda la gente sepa que puede inscribirse muy temprano. Eso sí tiene que llegar temprano. ¿Deben llevar algún tipo de documento, ministro, para inscribirse? ¿Va a haber algún tipo de control en ese sentido? No, no, no. No hay necesario que lleguen un documento con que de pronto nos compartan el número de cédula o cualquier otro número de identificación. Ya nosotros empezamos a realizar ese procedimiento de inscripción allá con ustedes. Si ya lo hicieron en línea, pues muy bien, no hay problema. Pero si no lo han hecho todavía, se pueden acercar el sábado desde las 8 de la mañana, que nosotros vamos a tener varias personas haciendo el proceso de inscripción con ustedes de forma manual en el mismo sitio que son las instalaciones del Sena en San José del Guaviare. Ministro, y lo más importante, una vez se tenga, digamos, esos insumos finales, eso que ustedes recojan esta jornada, viene ahora, seguramente más adelante, después de que completen con todos los diálogos regionales, pues el revisar qué va a quedar en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo se va a estar consensuando, digamos, esas propuestas que son muchas que se hacen desde las regiones? Sí, son muchísimas propuestas. Están atendiendo a situaciones que se suelen en cada una de las regiones, como un país de regiones. Y esta es una tarea que le corresponde al DNP, que está sistematizando toda la información, y de allí se va a extender una muy buena parte de lo que va a constituir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y eso más o menos cuánto estaría tardando, Ministro? ¿O cuáles son las fechas que ustedes tienen límite? Bueno, este es un proceso que es constante, que ya se está construyendo, pero que debe finalizar alrededor del 7 de febrero del próximo año, que es el momento en que ya se debe tener un Plan de Desarrollo consolidado para ya iniciar todos los procesos de aprobación por el Congreso y por las demás entidades respectivas. ¿El día qué, perdón? 7 de febrero. 7 de febrero sería ese, digamos, entonces, plazo máximo. Sí, señor. Pues, Ingrid, tiene otra pregunta. Ministro, ustedes anteriormente, creo que la semana pasada, ustedes tuvieron reunión precisamente con los alcaldes, con el gobernador, donde hicieron también una mesa de trabajo, con los representantes a la Cámara también. ¿Qué se acordó también allí? ¿Cuáles fueron los objetivos y las conclusiones de esta reunión? Sí, la semana pasada nos reunimos con varios representantes a la Cámara de San José del Guaviare, con el alcalde de San José, con el gobernador, y el propósito de la reunión fue acordar el apoyo de las autoridades locales para este evento. Este es un evento que es para la gente, así que la participación y el apoyo de las autoridades locales es bastante importante para su realización, para que la gente también pueda asistir en las cosas y puedan participar en este diálogo relleno vinculante. Y este papel, ministro, de ser el padrino del departamento del Guaviare, digamos, uno, ¿cómo fue la elección? Y dos, ¿hasta cuándo usted nos va a seguir ahí representando? Porque seguramente estará usted con ese trabajo de ser el vocero del Guaviare en ese proceso de deliberar cuáles quedarán pendientes o registrados en el plan nacional. Ese proceso de selección de los padrinos correspondía a revisar las condiciones de los diálogos en que se refiere y demás, pero esto, más o menos, por cada padrino nos tocaba dos o tres diálogos a nivel nacional. Tuve otro diálogo en Zipaquirá que se realizó ya hace varios días y la idea no es únicamente ganarnos como padrinos de los diálogos, sino también poder acompañar los procesos, hacer un seguimiento a este proceso luego de la realización de los diálogos. Creo que eso debe ser nuestro compromiso también con la región. Sí, sobre todo porque aquí se necesita, ministro, mucho desarrollo tecnológico, mucha innovación. En ese sentido, ¿cómo va a estar ese trabajo para el próximo año? Bueno, eso dependerá también de lo que quede en el plan nacional. Sí, es mucho de lo que queda en el plan nacional de desarrollo. Hay que decir que, en términos de ciencia, tecnología e innovación, es uno de los sectores transversales que puede apoyar temas como la lucha contra la deforestación, el impulso al agro, que necesita mucha tecnología, y hace también parte de eso, de una de las transformaciones que estamos trabajando, que es el derecho a la alimentación. Así que, de una u otra forma, vamos a estar haciendo presencia y conciencia de tecnología e innovación en todo el departamento de Guadalajara y la Amazonía Oriental. Sí, señor. Y a propósito de eso, ministro, quería finalizar preguntándole por una convocatoria que ustedes han abierto a través del Sistema General de Regalías para que desde la ciencia, como usted lo dice, se apoye o se promueva el tema de la soberanía alimentaria. ¿Cómo y en qué consiste esta convocatoria a Colombia por un campo productivo y sostenible? Sí, esta convocatoria la abrimos el viernes de la semana pasada. Tiene unos recursos por 11 mil millones de pesos y la idea es financiar un proyecto por cada uno de los departamentos, incluyendo Guadalajara, en el que se busca abordar temáticas de soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta la agricultura familiar y campesina, que es la que produce la mayoría de los alimentos que consumimos en el país. Y a esa agricultura familiar y campesina hay que apoyar la conciencia, tecnología e innovación y la idea es que se puedan articular los proponentes como universidades, empresas, el mismo gobierno local con las comunidades campesinas para trabajar en estos proyectos y que las comunidades campesinas sean los principales beneficiarios de estos proyectos que se van a desarrollar. La idea es uno por cada departamento y distrito capital, son 111 mil millones de pesos y va a estar abierta esta convocatoria en febrero. Así que hay suficiente tiempo también para redactar unas muy buenas propuestas. Hasta el 15 de febrero del próximo año estará abierta esta convocatoria que se abre con ese objetivo de apoyar y de promover, de combatir esa lucha contra el hambre en Colombia y desde este sector de ciencia, tecnología e innovación. Pues, ministro, vamos a estar muy pendientes y atentos, por supuesto, a esta semana, invitando a toda nuestra audiencia y nuestros guaviarenses a participar del próximo diálogo regional vinculante, una gran oportunidad en la que Guaviare y la Amazonía va a tener la palabra y estaremos, por supuesto, allí haciendo esa cobertura de ese evento tan importante para nuestro departamento. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente reitero la invitación a todas las personas que nos están escuchando desde que asistan a este diálogo el sábado en el Sena de San José de Guaviare desde las 8 de la mañana. No se preocupen si todavía no se han inscrito, pueden seguirlo haciendo hasta el mismo sábado o inscribirse en la misma instalación del Sena de una vez arriba en allá. Así que tranquilos, los esperamos, los vamos a escuchar y la idea es que vamos a construir un plan nacional de desarrollo muy fuerte como ustedes. Gracias, ministro. Es el ministro Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Feliz día para usted, ministro. Feliz día a todos. Siete, veinte minutos de la mañana y está entonces...